Toda mi vida para quererte De mostrarte lo que siento hoy por ti Es mi delicia estar a tu lado Saber que todo esto es real Porque todo tu amor Ha perdonado toda mi maldad Porque tu bondad Me ha llenado de felicidad Y ahora sé que tu sonrisa se ha quedado Tiltada en mi corazón Y ese amor le da color a mi paisaje Dibuja mi amanecer A tu lado A tu lado Música Porque tú Tu amor Tu amor Ha perdonado toda mi maldad Porque tú Tu bondad Tu bondad Me ha llenado de felicidad Música Y ahora sé que tu sonrisa se ha quedado Tiltada en mi corazón Y ese amor Y ese amor le da color a mi paisaje Dibuja mi amanecer Dibuja mi amanecer Y ese amor Y ese amor Y ese amor Y ese amor Dibuja mi amanecer Dibuja mi amanecer Y ese amor Dibuja mi amanecer